El grupo de alcoholes del estado, en conjunto con el operativo BOOM, realizaron inspecciones en diferentes bares, cantinas y restaurantes del centro de la ciudad, donde clausuraron dos cantinas por no tener el permiso estatal. Uno de ellos fue el bar Victoria, ubicado sobre Corona y Acuña, donde arribó el operativo y al revisar los documentos no portaba el permiso estatal de venta de alcohol, por lo que desalojaron el bar para realizar la clausura. También se clausuró el bar Las Palomas, ubicado sobre el boulevard Sid González, por falta de refrendo 2014, por lo que colocaron los sellos de clausura hasta que pongan en regla sus documentos. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.